Pues si señores, este es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde el culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir Fernando Colombiano Le gusta el baile y el verso de amor Fue gran Toruro y es un gran campeón Es andioqueño y muy trabajador Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Baila con gran ardor Pachito Eche Pausa gran sensación Pachito Eche Baila más muy el son Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Baila mango y el son Pachito Eche Baila, baila suavecito Pachito Eche Baila en un ladrillito Pachito Eche Baila con gran actor Pachito Eche Causa gran impresión Pachito Eche Es un don Juan en el amor Pachito Eche Como baila Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche Pachito Eche